Con el fin de erradicar por completo o en su mayoría los puntos críticos que ha escogido la comunidad como depósito indiscriminado de basuras, la Secretaría de Medio Ambiente inició con la campaña denominada Cero Basuras en Mi Ciudad. Lo cual nos empodera a todos los barranqueños a que evitemos, generemos conciencia, empecemos a también a otorgar y a generar cultura ciudadana en todo el marco de las basuras nuestras en toda Barranca Bermeja. Sabemos que Barranca Bermeja tenemos que convertirla en una ciudad limpia, que los ciudadanos o todos nosotros, incluyéndome, hacemos de alguna manera y contribuimos a que nuestra ciudad se vea con el mejor aspecto. En esta iniciativa, que abarcará las siete comunas de Barranca Bermeja, ya se identificaron 90 puntos críticos que serán intervenidos por las autoridades, teniendo en cuenta la revisión e inspección que hizo el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PEGIRS. El 60% de los puntos críticos están ubicados en las comunas 1 y 2, y para nadie es un secreto todo Barranca Bermeja, a ver cómo está el sector comercial, cómo está el sector aledaño al centro comercial de Silvestre, Parque La Vida. Esta campaña la estamos desarrollando con todos los apoyos que ya les mencioné, y el objetivo es mitigar, reducir el impacto de la generación de basura. Juntas de Acción Comunal, Ediles, Profesionales y la comunidad en general, participan de esta campaña dirigida al manejo responsable de residuos sólidos y la separación en la fuente. Toda la administración municipal, todas las sectoriales, incluyendo también la academia, la Unipaz, incluyendo la UCC, incluyendo el SENA, la Policía Nacional, Espacio Público, todos nos unimos, las empresas de servicios de aseo, Rediva, Biota, Mucaf, nos unimos para, en torno a ello, generar espacios, ambientes agradables. El fin de semana, el sector comercial fue impactado con la campaña. Allí, empresarios conocieron sobre las responsabilidades que tienen en el adecuado manejo de basuras y el cuidado de las áreas públicas.